¡Gracias! Entonces, por favor, rectifiquen. Por eso fue muy emocionante ver a la gente, inclusive para mí fue muy movilizante, digamos, poder escribir algo y saber que lo va a poder ver él, lo va a poder leer y, digamos, es como poder llegar hasta el Vaticano estando acá en Buenos Aires, ¿no?